Eso fue en el tanque arriba, en mi casa. ¿Usted pudo ver la persona? No, no. ¿A qué hora le robaron el motor a usted? El motor entre las dos y media a una de la madrugada. ¿Cómo están los delincuencias para allá? Eso está que es un azote. ¿El motor suyo? Deme la descripción de él. Es un C50, color verde. ¿En cuánto está valorizado el motor? Está valorado por lo menos en ocho o nueve dólares. ¿En el momento en que le robaron el motor, dónde usted se encontraba? Yo me encontraba donde la ex pareja mía y mirando el juego ahí. Y cuando regresé a la casa, ya el motor no estaba. Y varios artículos. ¿Nadie vio nada? No, no. Casimente por la lluvia, tú sabes. ¿Usted puso la cara ahí allá? Sí, sí. Ya me vio.